La dieta de pérdida de peso. ¿Realmente funciona? La dieta ha sido una de las más populares, perder peso, reparar el ano y aumentar la fuerza física describiendo todos los beneficios de la misma. Muchas personas han estado discutiendo su experiencia con él y parece que es el verdadero negocio para aquellos que quieren perder algo de peso y reparar sus moléculas al mismo tiempo. La palabra ceto se deriva de cetosis, que es un estado del cuerpo donde en lugar de la glucosa, el cuerpo utiliza la grasa almacenada para la energía. El estado de cetosis se consigue cuando el 90% de las calorías que come son de grasa y no de carbohidratos y azúcar. Para lograr efectos de pérdida de peso de esta dieta debe consumir una gran cantidad de grasa y verduras sobre una base diaria e hidratar con una gran cantidad de agua. Por lo general, toma entre 3 a 5 días para entrar en cetosis y una vez que lo haga, notará una claridad mental específica. Hay muchas maneras de medir su nivel de glucosa para verificar que ha entrado en un estado de cetosis profunda. El mejor es mediante el uso de un dispositivo que mide sus niveles de azúcar en la sangre de Moll. Usted puede comprar dispositivos como este en cualquier farmacia, a partir de $60. Si desea ganar fuerza física o reparar su hand usando esta dieta mientras hace ejercicio debe consumir una mayor porción de grasa a través de la proteína. El plan de comidas a continuación es adecuado para aquellos que no están haciendo ejercicio mientras hacen esta dieta. Como he dicho arriba, el punto de toda esta dieta cetogénica es que cada caloria que consume viene de la grasa y nada más. Una vez que usted entiende esto usted puede incluso hacer sus propios planes de la comida sin ir por el libro. Sin embargo, hay muchos beneficios de aumentar los niveles de cetosis al consumir un tipo específico de verduras como el aguacate, la espinaca y la lechuga. Nuestro desayuno es la comida más importante del día. Nunca olvide omitirlo, a menos que consuma una gran porción de grasa a través de un batido. Para lograr esto, puede utilizar suplementos de proteína de suero de leche que perfectamente hacer el trabajo. Sin embargo, nunca mezcle su batido matutino con frutas porque contiene una gran porción de glucosa, azúcar de fruta, que evitará un estado adecuado de cetosis. 30 gramos de proteína de suero. Aguacate. Crea agria. Si usted desea tener un desayuno apropiado en vez de un smoothie usted puede también comer 4 huevos hervidos con tocino. Almuerzo. Su almuerzo debe ser todo sobre la carne. El almuerzo ideal ceto se puede hacer de carne de res, pollo o sardinas. Aquí lo que quiero decir con eso. 200 gramos de pollo preparado en aceite de coco. Ensalada de lechuga. Aguacate. Tomates cherry. Puede reemplazar el pollo con cualquier otra carne que prefiera o incluso mejor, con pescado. Cena. Su cena debe ser una ensalada super grande con la mitad de la cantidad de carne o pescado que tenía para el almuerzo. Nada especial aquí también, igual que su almuerzo, solo una porción más pequeña. Sardinas con lechuga. Queso feta. Eso es todo de esta dieta. Como puede ver, no hay ingredientes especiales que usted necesita consumir. Es realmente más barato que otras dietas y se quema la grasa corporal mucho más rápido que otras dietas. Gracias por leer y no te olvides de compartir tu experiencia en los comentarios, como siempre esperamos que hachas disfrutados de este vídeo os no olvide compartirlos con tu amigos y familiares y para que no te pierda ninguna de mi publicaciones haz clic al botón de suscribiste después darle clic a la campana y seleccionas para recibir notificaciones listo.